Para que le zapatee duro y bonito Para la raza que no ha bailado que se anime Véngase acá al centro de la pista con esta canción que se llama De Ramones Saterán, véngase viejo Correndo por los caminos de Ramones Saterán Me encontré una morenita como una flor al cortar Correndo por los caminos de Ramones Saterán Me encontré una morenita como una flor al cortar Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Bien, el primero de la noche viene ¡Oy, oy! Uno se abre con sonora ¡Oy, oy, oy! Uno se abre con sonora Yo también lo digo así Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar ¡Oy! 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 ¡Oy, oy! ¡Oy! ¡Oy! Gracias.